Hola, soy Carla y esto es Solo Chismes, así contestó Dana Paola a las críticas que está recibiendo. Después de la fuerte polémica causada por la intervención que Dana Paola tuvo durante la transmisión del concierto de la Academia por TV Azteca, momento en que encaró los insultos que dos de los alumnos del programa habían hecho contra ella, ahora son sus stories de Instagram las que completan la historia y añaden nuevas palabras de defensa de Dana Paola, la juez del reality de TV Azteca. La intérprete de Oye Pablo y Mala Fama quiso poner punto final a la polémica desatada durante el octavo concierto de la Academia, donde dio una severa crítica al alumno Gibran luego de que le faltó al respeto durante la semana. Mediante sus historias, la actriz y cantante expresó su rechazo a las ofensas de las que fue víctima y dejó en claro que no está dispuesta a permitir que nadie la insulte, ya que en los 20 años que tiene de carrera, ella nunca ha hecho algo similar. Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie, expresó durante la transmisión de este programa. Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco si te caigo bien o te caigo mal, realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importa o te hace crecer, agregó Dana Paola. La famosa cantante desató polémica por la reacción explosiva que tuvo al evaluar la actuación de Gibran, por lo que de inmediato fue comparada con Lolita Cortés y con Lucrecia, el papel que interpretó en la serie española Élite. Yo creo que al final como mujer y como crítico soy una persona que me considero un artista completo, me merezco un respeto porque por algo estoy diciendo las cosas, porque no me gusta quedarme callada, tanto con Gibran como con cualquier persona que me ha faltado al respeto, los he enfrentado y les he dicho sus verdades, lo siento pero no lo siento, las cosas como son. La joven intérprete indicó que pensaba no hacer comentario sobre la grosería que dijo Gibran, pero haciendo una reflexión se dio cuenta que merece un respeto, porque no le gusta quedarse callada ante las ofensas de nadie. En su cuenta de Instagram publicó el siguiente mensaje, solo una cosita más, con la cabeza más fría y analizando lo sucedido, Ahora, si es lo último que comento, hay mucha gente que no conoce mi personalidad al 100%, que no conoce mi carrera o cree que me conoce solo por haberme visto crecer en la televisión y en esta industria. He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo y más. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita. ¡Alto! El que esta noche en el programa haya hablado así y me haya defendido de esta manera, para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes, pero para otros no tanto. Y va de más, pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre, pero me he contenido y no sabía cómo expresarme. Pero eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, porque no es así. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento. Los últimos dos años he aprendido a no quedarme callada nunca más, y sí, el que mi trabajo, personaje, canción o experiencias me hayan dado herramientas para encontrar esa fuerza y voz que me faltaba. Sí, y por eso aprendí a que no me subestimen nunca más. Ni por ser mujer ni por estar joven, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado nada. Dice parte del mensaje que publicó Dana Paola. Además, la joven intérprete dejó en claro que lo que dijo sobre Lolita Cortés es muy cierto y que es alguien que admira y respeta. Lo que dije acerca de mi querida Lolita Cortés es muy cierto, porque las personas que merecen estar en la academia son quienes tengan talento, perseverancia, disciplina, básicamente, respeto y educación. Y a ti, ¿qué te pareció la reacción de Dana Paola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. Chau.